Música Todo comenzó cuando me invitaron a formar parte del material discográfico Entre Amigos como artista invitada con la canción Yo me llamo Cumbia Así fue como inició todo y tengo videos de toda esa aventura así que chequenlos Ya estamos aquí en Músicos Ejecutantes de México listos para grabar la sorpresa que les había contado Y sí, ya les puedo decir, voy a hacer una colaboración con la sonora Dinamita Me tocó cantar el tema Yo me llamo Cumbia Me siento muy emocionada, agradecida con Dios, con mi equipo de trabajo a TIC Management Y lo más chistoso del caso es que este tema es bien, bien característico del folclore colombiano No sé por qué por alguna u otra razón siempre Colombia está presente en mi vida, en mis proyectos Y es por eso que le tengo tanto amor a esta bella tierra Así que voy a tratar de interpretarlo con todo el amor, todo el orgullo, todo el corazón para todos ustedes Mis hermanos colombianos que lo puedan disfrutar Muy emocionada y muy feliz Así que acompañen de este excelente día de grabación con la sonora Dinamita Yo me llamo Cumbia La misma Ay, se me siente hermoso ¿Pero conocí de Medellín o de la ciudad de Madrid? No, mira, yo tenía ganas de ir a Cartagena, a Cali No, ya quería girarlo, con eso les siento Girar todo hace mucho calor No más vemos que llegué fue a Chía, a Andrés Carlos de la Vez Eso es básico Es icónico, sí, así para aquí ya Fue el pelo más la cosquilla que viene de Bogotá Escalero, Cerrante La pasan muy bien, muy bien Ah, pues qué bueno, que le encantan esos países como a nosotros Me encantan mucho Tienen muchísimos morismos colombianos también Y hacerle justicia es como un trabajo bien especial Sí, muy hermosa Ya tiene todo hablado, pues muchas cosas colombianas Pero, pues yo vivo en México hace muchos años y le estoy alcoliando a la chula Eso es su país, o sea Para empezar, ni siquiera me doy cuenta Todos los parceros que están allá, que son actores de Colombia Le mando solo un especial desde México, de un paisano Aprendan a jodiar para que agarren aquí a la... A la mexicana, ¿qué tal? Tú les dices... Pichurrias ¡Ahora por mi parcero de Colombia! Chamos, chamos Vamos allá Ya estamos Llámame... Super hermoso ¡Llámame! 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 De verdad que para mí es un honor cantar este tema tan hermoso Tan representativo de un país entero Al que quiero, admiro y extraño mucho también Y pues nada, echando de ganas para que sea de gran orgullo para ustedes Y pueda representarnos con ese honor que ustedes se merecen Besos Échale, échale ¿Qué le ha dado una foto a mi? Sí, claro Así que es a tu gusto Ok Perfetto Perfecto La cumbia ha formado parte de mi vida desde que soy pequeña Es uno de los géneros musicales que siempre me ha inspirado. Me acaban de poner la pista. Pero es que la uno aquí sí. Muy bien. Pero ya está bien. Sí, está perfecto. Hola, chicos. El patrón ahí está bien. Ahí está perfecto. Repica el sol y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Ahí se escucha mejor. Porque se cuela el sonido del laónico, ¿no? Ok, sí, señor. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Ah, de mi tambor, de mi tambor. Ah, ok, cortado. De mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Ok, llevo en la garganta y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. ¿Hago vibrato ahí al final o lo corto? Toda mi voz, toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoro un saxo, me sigue el piano y oigo un clarín. Perdón, otra vez. La fallé desde el principio. Ok, sí, señor. Como soy la reina, me hace la corte un fin... Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoro un saxo, me sigue el... Ay, muchas gracias. Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, parcero. Colom... Otra vez, perdón. Ahí va. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. ¡Epa! Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Sí, señor. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta y bailo feliz. ¿En esa parte cómo va, maestro? Hermosa. ¿Podemos pasarla antes de grabarla para saber cómo va? Sí, señor. Más... Más contundente. Sí, señor. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Ah, más largo. Sí, señor. Sí, señor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta y bailo feliz. Yo soy colombiana. Oh, es más rápido, ¿verdad? Ok, maestro, me ayuda a practicarlo. Es que... Tierra hermosa, ¿dónde nací? Yo soy colombiana. Oh, tierra hermosa. ¿Dónde nací? Sí, señor. Yo soy colombiana. Yo soy colombiana. Oh, tierra hermosa. ¿Dónde nací? Ay, me encanta. Señor. Cumbia. Ok. Sí, señor. Vamos al estudio entonces. Todavía no, muchachos. Falta, falta. Falta. Baila. Baila, mi cumbia. Baila, mi cumbia. Epa. Epa. Donde yo estoy. Mi piel es morena. Como los cueros de mi tambor. Yo soy colombiana. Oh, tierra hermosa. ¿Dónde nací? ¿Y saben quién llegó? ¡Llegó la dinamita! ¡Llegó la dinamita! ¿Pueden repetir que lo saben quién llegó? De chiquitos, ¿podemos repetirlo? ¿Y saben quién llegó? Por favor, gracias. ¿Tú eres una? ¿Sí? ¿Qué regalones? Bueno, esto es... ¡Ay, maestro! Me encantó la plática. ¿Ya le agarró las noches? Este momento, ¿cómo usted me sabe? Tu voz, que te va con una canoa, te agradezco. Eso, estamos felices. Estamos muy bien. Empezamos con pie derecho. Sí, así es. Muchas gracias, maestro. Vamos arriba a Colombia. Eso. Y además a México también. Una foto con tu productor, Sandy, por favor. Sí, por favor. Es que es un maestro de la cumbia, por el amor de Dios. Y orgullosos de conocernos. Ay, muchas gracias, maestro. Para mí es el orgullo conocerlos a todos ustedes. Gracias. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Ahora sí los dejo a seguir trabajando. Ok, cuídate mucho. Muchas gracias. Un placer, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, con los pies. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, yo me quiero quedar aquí. Es una parlanca maravillosa. Una rumba buena. Ya. Ya. Parcero. Parcero. Nosotros ya no le dicen parcero. Sí, sí. Sí. CC por Antarctica Films Argentina